Hola chicos de Latinoamérica, en este momento nos encontramos en la cancha de fútbol americano de University of Nebraska, Kearney. Como parte de la experiencia universitaria aquí en los Estados Unidos, las universidades tienen equipos de alto rendimiento. En este caso ellos juegan la NCAA Division II y es parte de tu experiencia universitaria venir y sentir los colores, sentir la mascota de la universidad. Aquí pueden llegar hasta más de 2,000 aficionados en un partido de fútbol americano. No solamente juegan fútbol, tienen otros deportes como golf, como tenis, tienes natación, tienes básquetbol. Y en este estadio juega el equipo de fútbol femenino de mujeres. Esa es la cancha de fútbol americano de UNK aquí en Nebraska. Juegan la NCAA Division II. Instalaciones de primer nivel. Entran aproximadamente 3,000 aficionados. Y no solamente el equipo de fútbol americano juega en esta cancha. También el equipo de fútbol femenino. Esto es parte de tu experiencia universitaria. Si te gustaría estudiar en Estados Unidos y tener una experiencia de vida única, contáctate con nosotros inmediatamente. Tú y yo, yo y tú, nos llevamos bien. Quiero que, dame luz, yo sigo tus pies. A donde vayas, te sigue la luna. Eres mi galla, como tú ninguna.